Y del 60 al 90 nos pasaron muchas cosas. Más allá de las pasiones, el pueblo tiene la molla. Un perfil nuevo marcado, a gusto Sosa la vida. También las ligas agrarias y Monseñor Escocibe. Con caminar titulante, esta callada provincia, abandonada al clima, de ser frontera vacía. Y de ganar al siembra. Y de la siembra al petróleo, el asilamiento a los gremios, con un papel protagónico. Desde el margen hasta el centro, con el nao Mercosur y en el corazón del pueblo, latiendo la cruz del sur. Las memorias de estas tierras, tierras calientes, ¡Tú estás en el cuero del hombre! De brazos fuertes, revientan capullo. De liberación, de liberación, temblan las mentes. La integración está en marcha, sueños de siempre. De san Martín y Bolívar, López y su gente. La integración está en marcha, sueños de siempre. Martín y Bolívar, López y su gente. Marchemos con la gente allá. Come, 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 come. En nuestros cuerpos, pasado y presente, marcha el futuro, con un mismo suelo, con un solo pueblo. Por un mal libertario. De un solo ritmo, caigan las cadenas, y soñar, palomas de libertad, y libertad.